Yo lo vengo a entretener cerno Yo lo vengo a entretener cerno Yo lo vengo a entretener cerno Para los oyentes, solo las mejores, rima rimeada de dientes Arriba esa gente y siempre calidad suprema Duro como el turrón de Navidad El de Gijón y de Granano de Gijona Cojona, el cole va entre la K de la zona Dos iniciales haciendo la mejor mierda entre ciudades Tú, cerrar los bares, nosotros abrimos cafés Perdidos por las geografías urbanas o rurales Todos los atajos, cada uno de los rincones Entre líneas meles, lo que me encima es elegante es como gangsta Italianos, me cago en Chicago Y en los años vende de raya los trajes Afilando las calles entre vectores Dominamos el día y la noche ciegos Pero cerneros como Darren Debit, superhéroes empatados Eres malo, pero lo hicimos primero primo Como si no click la maquillé y bam bam A quemarro patólogos, no sé qué llevas Te acuerdas porque siempre se te va y estás jodido No volviste a pensar, mi mundo está quecillo Resulta complejo Compa y oler rap, hip hop, escondía y condiciona Despierta el nervio y no los dentes Broda, soy pupila yoda Caminas por el miedo, domino lo oscuro Te es mejor que uno, tú y yo doble Como lo ves cada fin de pringado Como esta piguel es uno para patata Que tiro la foto, corazón roto Cosío, palpito, gripao, son kilómetros Pocos gorros pa' llegar a Mordor Medianos son los amigos, saben cómo Comíos de aparicia, fundamento de la historia Quedamos con el poder, con adená Adená es el destino, tú y yo más doble No es ego y tu persona tiene que resaltar Las apariencias de engaño no seas Uno más, tantas modas, tanto lujo ¿A dónde quieres llegar? Básate en tu vida, no te escondas en la apariencia La realidad no es cierta Sé feliz con lo que tengas Y demuestra que es fácil y sencillo vivir sin riqueza Vivir siendo humilde con gente que te quiera No por tener más, deja a los demás como una mierda Los actos de poder no influyen Intentas sentirte, vas a joderte Yo lucho día a día, tú soltas, brillantes verdes Que el mundo está suce, pues despiértala O sea, es al caer y va a ser fuerte No me siento inferior porque tengas más que yo Y vengas a reírte No me hace falta lujo para ser feliz Mis riquezas están en el alma Cosa que te falta a ti Estás muerto por dentro de mí Detrás de la puerta al monstruo Es ese apero, no es amigo Aquí huele como que hay verdad Y esta masa hay pillado Pensando que lo hacía así que nadie se enterara Oye para el César Laurel Se cocina la traición y golpe al poder El enemigo nunca duerme, si onqui de tranquis En blister o en armas Detrás de la dosis así como lo ves A las primas no les dejan ni las migas A tres papillas que comemos puré Vamos por el barrio Estudiando buena música El arte en las paredes hace sentir libre Las noches engranadas y sus bujos infalibres Tantas noches en batallas y cohenas No nos llegan ni a la escuela muchos años Mucha pena, puta crena, pero sigo siendo yo Pero sigo siendo yo Aguantando mucha mierda, puto ego, no hay problema Patazos y al suelo Hasta luego tos llagos de mierda Dando guerra Diciendo que sonrías Pero si lleváis dos, puto días Retírate, olvídate Y no nos subentime No da pena tu vida a las nueces No nos subentime No da pena tu vida a las nueces 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 No da pena tu vida a las nueces